Don Poco nació un 16 de agosto de 1815 en Ibequi, un pueblo a 32 kilómetros de la ciudad de Ibequi. Hórfano de padre, hace dos años vivió una infancia muy pobre junto a su madre y sus hermanos. Como sacerdote saliciano creó el relatorio, un lugar donde los jóvenes se juntaban para compartir la leyenda y la oración. En su faceta como escritor se le conoce la oración, que luego fuera plagiado por un compositor bioplaterista. Nosotros no somos como Don Poco, yo lo conozco, moro hecha prendoso, oso como un tronco de porro, como moro, stop, stop. Un hit de las discotecas fieles. Fue un gran hombre, una gran persona y un ejemplo a seguir. Y no lo digo yo, lo dice la Wikipedia, es un rayado y conmigo. De su infancia, con su mamá, Margarita. De su vida, de su fe, de nuestra vida, habla de la siguiente. Mamá, ¿qué sueños míos traen? ¿Uno niños se pelearon? Juan, los sueños a mujeres intentamos luego guardarlos en mi corazón. Para comer hay que trabajar, yo nunca perdía de él y sin embargo traigo el pan. Tampas los burros también trabajan y tampoco saben leer. Es niño inteligente, mañana viene a trabajar con nosotros, ¿te guste o no? Mamá, le falta un poco de paz. ¿Cuánto muestras se vivió? Muy claro, Maravilla, que él pueda caminar con su cuerpo, y el tuyo. El padre calioso quiere hablar con nosotros, pero no te pagas en el sentido de su cuerpo. Se va a estudiar en la ciudad y no espere nada de nosotros. ¡Muy calioso! ¡No se muere! ¡Usted es como un padre, Maravilla, me deje! ¡Muy bien, eso! ¡Un calioso! ¡No, no! No me importa que el culo de esos está muerto, mañana vuelve a trabajar con nosotros. Quien se anime a cruzar, ¿por qué te acuerdas? Se va a dar 100 libros y te vas a apuntar, ya se lleva a 100. ¿Quién se lleva a 100? Necesita 100 libras para tragar a mi alcalde. Yo solo tengo 10. ¡Me voy a dar una estudiante para cura! ¡Hijo, que Dios te bendiga! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Me robaron! ¡Me robaron el reloj! ¿Cuándo fue? ¿A qué hora? ¡Y fue! Me está tomando el perro, don Bosco ¿Cómo para bromas estamos con esta inseguridad? Y seguimos en tu y noche En otro caso de inseguridad Ruedo desarmar un sazabote ¿Qué le parece la ola de inseguridad Que vivimos en la ciudad? La verdad me siento anormitado La policía hace agua Con esta ola de delitos La policía hace agua Por todos lados No se puede comprar ni un chubazo Un hombre empapado en el tema ¿Su nombre? Juan Bosco ¿Sabe que este es el delito número 87 Que íbamos a recorrer en la vida? ¿Qué le parece? Me gusta el módulo de la mañana ¿Qué le parece la ola de inseguridad Que vivimos los habitantes del miedo? Y bueno Habría que ver Por qué motivos Son esas cosas, ¿no? Yo vine justamente para eso Para meterme en cárceles y gracias Para conocer el problema Que graciosito del cura ¿Alguno mensajito de esperanza Antes de dar la pausa? Sí, por supuesto Que todavía se puede creer Un mundo mejor Vamos a la pausa Por cada coca cola que tomás Hay como 10 o 15 minutos Garantizados, por lo menos Por cada coca cola que compras Tienen 10 brujas Y una cincuenta de nariz caliente Que te parte el velo Por cada gol que hace manos En la línea de peñarola Hay 78 valles tranchas nuevos Por cada vez que se reproduce El video dale, ingres, dale Hay 25 patologías de cuidotas nuevas Y por cada comercial de coca cola Se necesitan 15 minutos perez Para cortar con tanta dulzura Bueno, mi nombre es un poco Tengo que decirle, señor Vengan por ahí En aquellos tiempos Comenzaba a crecer mi carrera Como sacerdote Fui ascendiendo de un lugar a otro En cambio Juan Juan seguía en la calle Él estaba empecinado Con sacar a los niños de la pobreza Y formar su guarantón Juan está haciendo un buen trabajo Convénese a los niños Convénese a su padre Los conoce, sabe sus necesidades Solo mi esposa me pregunta Cada vez son más niños Y tenemos menos espacio Hoy es 24 de marzo Día de la vida Como 24 viernes 24 niños Y pasado 26 Esos son Miguel Puey Juan Caldero Esos son los que he dejado Papá Esos son los mejores amigos Don Bosco Está bien, así Bueno Este Don Bosco es un genio Cuando sea grande Me gustaría ser como él Mirá A mí me enseñó a escribir Mirá lo que escribí ¿Y qué dice? No sé Todavía no me enseñó Voy a ir a ayudarme con las mandarinas ¡Ey! Domingo Soy otro para mandar ¡Ey! Solo te quedan dos Jóbalo ustedes Igual yo tenía una guardada Domingo No llegué al reparto Llévatela ahí Igual es el don Bosco Llévatela Mi amigo sabio Un muchacho Muy votadoso Es tan votadoso Como aquel otro niño Edinson se llama Muy votadoso Solidario Y siempre quiero presente Ayer no Si no me quieran pedir Por favor Que estuvieran Las bolitas Mirá allá No me la hagan Porque no me hace La aplicación Y la fecha No me hagan No me hay No me voy a pedir Si puedo hacer Me instalar Por todos Por otro En el mismo Para que le dedicaste A la canción Por otro No quisiera que le digan a Fonante, me voy a estar en la pierna de la escuela y me voy a estar en la pierna de la escuela. Me voy a estar en la pierna de la escuela. Bueno, quería decir que yo no hubiera sido nada así a mis compañeros, pero gracias por lo que usted dice. La verdad que... Está tan raro, ya dice. Ya estoy en concentración, perdón. Muy bien, muchachos, a jugar todo el mundo. Juan y Juan, 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 Juan. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! A ver, Tom Bojo, están preparando todo para que se celebre la pisa. Y encontré a este muchacho robando la sacristía. Se estaba comiendo las hostias. Tom Bojo, esta vez usted lo salva, pero en la próxima le voy a dar un escambiento. Tranquila, señora, tranquila, yo voy a conversar. Vaya, vaya. ¿Cómo te llamás? Bartolome Garelli. Bartolomelli. ¿Qué está robando? ¿Qué más? Soy aprendiz del banil y hace una semana no hay nada de trabajo. Tenía hambre, somos solos como hermanos, no tenemos ni padre ni madre. Está bien. Eh... ¿Sabes leer? ¿Vivir? ¿Cuentas? Nada de eso. Eh... ¿Catecismo? ¿Sabes el catecismo? No, tampoco. ¿Sí más? ¿Sabes si más? Eso sí. Eh... Por eso siempre se piensan. Qué increíble, don Bosco. Conquisto otro corazón con las llaves de la confianza. No me diga nada, don Bosco. En serio se lo traemos y la mejor agua del universo, ¿no? ¡Bien! ¡Bien! Bueno, ustedes son como un poco... ¡Bien! ¡Bien! Yo decía, amable, pero si usted dice, como no se manda. ¡Bien! 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 Estuve viendo que es muy linda la claridad que me haces aquí Pero debes ir con tu formación, ¿cuál? Sí, lo mismo que te dice en la tele como en la tele Hoy vas a tomar el ojo, tremendo... Hemos pensado que te realices en la casa del polvo de espacio Ese será tu cuerpo Amigos míos, no me decíamos Qué bueno que iba a jugar, pero no me ponía ¿Por qué no te vas a usar un canal, eh? Allí ayudarás a la formación de mis hijos y te saldrás más felices Vienes tener espacios de San Juan Por un brillante de lo que tengas La tendrás en la casa Entiendo, Padre Cafaso. Muchas gracias A ver, Juana, hay más de 200 oficinas que miramos en todo el país Te siento acá en un escritorio al lado Te pones a archivar los expedientes de estos delincuentes Y listo, es donde complique Sí, pero yo quiero estar en la calle Detrás de las cosas Estar con los niños, las niñas, acercarme, entenderlos Ya vas a tener tiempo para eso Pero con las tareas que te voy a dar Va a estar más que multiplicado tu sueño Bueno, si vos decís, igual ni bien tengas la oportunidad De poner a alguien en la calle trabajando Por favor, aceptarte de mí Esto de estar en una oficina llevando papeles No hay comida, no hay vocación Ya veo que es tu vocación Pero vas a ver que acá Va a estar todo mucho mejor además En las computadoras teléteras Tampoco me resultaba una molestia importante Y todavía quería visitar a los presos Nadie sabía donde quería llegar Usted exige mejores condiciones para los presos Ellos no pensaron en nosotros cuando cometí al sube Yo entiendo eso Pero a mi me gustaría hablar Me parece imposible Por favor, no sé por qué se están ahí Cabe con ellos, que no se entiendan Dejeme pasar Esta vez Por esta vez le voy a darme Pero tenga cuidado Esos presos son muy peligrosos ¡Lanso! 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 Mi nombre es Don Bosco Pero ustedes me pueden decir ¡Juan Bosco! ¿Y a nosotros que? Nosotéreo preso No me matas en la calle ¡Vences aegal chistoso! ¡Cobrita acá! ¡Nadie de Piruncura! ¿Hay a Piruncura acá? ¿Vio? Nadie lo necesita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Discojo, le recomiendo que se vaya. Bruno es muy peligroso. ¿Por qué dónde está abajo? Porque no se habla de Bruno. ¿Quién es? ¡Bruno! ¡Yo soy Bruno! ¡Bruno! ¿Tiene miedo? No conozco el significado de la palabra miedo. ¿Ah, eres valiente? No, analfabeto. ¿No quieres generación? ¡No, analfabeto! ¿Por qué estás aquí? Por robar comida, padre. ¿Y tú? Por robar en un bar. ¿Alguien va preso correcto? Pásame que cuando viene la policía no me puede tapar. ¡No, orreco! Bueno, oscuritas, ya me cansé. ¡Vayaseo y los saco! ¿Así? ¡Vos y cuatro más! ¡Nosotros! ¡Bueno, basta! ¡Este cura me tiene cansado! ¡Noooo! Estaba en un momento en que fue tercera, realmente increíble. Lo recitamos hace poco. Pero no es tiempo, no es tiempo. No es tiempo, no es tiempo. ¡Ah, mi mente! Lo elude. Haciéndole una sacradilla con el pie al izquierdo. El evento comienza. ¡Vaya, de esta noche! Ahora la cabeza es control. ¡Vaya! ¡Vaya lo que hizo! ¡Vaya! 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 Hay que educarnos. Dejadme a mí que no nos vamos a hacerlo. No sé ni por qué estoy haciendo, lo que estoy haciendo, pero de nuevo, lo único que le pido es que hay que practicar. Acá lo dice bien claro. Si uno de los presos se escapa, usted cumplirá su asistencia. ¿Sabe lo que quiere decir? Sí, pero si uno de los presos se escapa, el mundo se asistirá. Me alegro que lo compré. Don Bosco, usted sabe que nosotros confiamos mucho en usted, pero está seguro en lo que vamos a hacer. Miren que son presos muy peligrosos. Muy peligrosos. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Presos qué son? Muy peligrosos. ¿Qué pasa? ¿Usted no confía en mí? ¡No! 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 ¿A que no confiara en usted? ¡No cura! Voy a rellenar a manera de eso. Bueno, no la diga más. ¡Buenas! ¡Hola! Les tengo una adivinenza. ¿A que no saben quiénes van a salir del paseo hoy? El mejor sacerdote de la galaxia consiguió un permiso para sacar los adoros. ¡Paseo por la ciudad! ¡Buenos! ¡No, no! ¡Esperen! No se dejen engañar por el jurista. Pero está bueno salir un poco. Sí, ¿no? ¿Está bien? Sí. El otro pastor... ¡No! ¡No! ¿Quiere salir? ¡Eres una bolsa locos! ¡No, no, no! ¡Eres una bolsa locos! ¡No! ¡No! ¡Aquí! ¡Me dejamos fuera la ventana, oí! ¡Eres una bolsa! 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 ¿No me hagas el chico de... ¿No me hagas el chico de...? ¿No me hagas el chico de...? ¡Tenquilo! ¡Ustedes lo quieren! Si todos quieren salir, tenemos para hacerlo. Pero tenemos que hacer un claro. Tenemos que volver todos juntos. Porque si no volvemos juntos, me despieren a mí. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Y tú? ¿Lo vas a salir? ¿O no? Sí. ¿Pero usted cómo sabe que yo no me voy a escapar? Porque yo con ti no puedo abrir. 11, 12 no sabe lo bien que se portaron en el paseo 17, 18 recuerde que si uno de los presos se escapa, usted cumplirá su sentencia espero que el que parte sea de sentencia corta bueno, cura, faltan 3 presos disculpe, me quedé treceando los pozos de la playa igualmente faltan 2 y son peligrosos ¿qué le falta? pero no le dejaste a respiro perdón, para que estaba en la rechina Suárez y no te lo he pasado me hice una delincuente como usted piensa pago mil deudas no sé cómo hace no, no, no sé cómo hace simplemente se dan cuenta que hay alguien que cree en ellos mire curita, puedo entender su fe en Dios pero no en estos muchachos juana, son hijos de ladrones y asesinos cuando salen, van a hacer lo mismo que los padres eso puede cambiar si no son ellos, serán los siguientes pero no lo intentamos lo único que hace es solucionar usted es lo único que hace es solucionarse ¿hasta dónde queremos llegar, Juan? hasta la quiaca o sea, no sé dónde queda pero me gusta el trabajo de ellos si alguno de ellos ya que hicieron conocido la quiaca me pasa el derecho en serio, Juan tenés que progresar tenés que seguir con tu carrera, Juan miráme a mí, yo soy obispo y vos seguís en la calle en la calle no yo viste en el estudio, te pasan las cosas bueno, de eso tenemos que hablar tenemos que hablar porque se están dejando los párrocos porque le quitas a los muchachos y los de la nuestra por el escándalo que se te escuchó Juan, decidieron el chat y seguimos aquí en Fuliocho con buenas noticias y en este caso una situación de calle con unas 7 doceras de niños más o menos nada más nada menos estamos en un móvil de espíritu en este momento así que vamos a ver un momento claro, los móviles de espíritu tenés que ir haciendo lo que yo te digo ¿no es? ah, ah dos más cosas de ti es partosamente me dolía todo mi cuerpo se tocaban los miembros inferiores los miembros inferiores parecía un cartón solo me lo vengo a Enough with you ¡Achí! 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 ¡Oh, qué Bailey! ¡Oh, qué! ¡Si me ha roto el botón de salto! ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! el Juan va a saltar mucho más si acaba de salir no, me ha gustado hablar de imagen bien, tu moco se sentía espantosamente mal y también el vicario lo odiaba cada vez más tenías dos cero de niños seguías juntando niños por todos lados corría, saltaba se subía caballito de un mozo bueno, ahora sí, muchacho lo odiaba cada vez más lo odiaba, de verdad llevaba la espalda y buscaba formas para que se sienta mal mirá la silla mirá, sí es una mitad lo vieron tanto que el cristerio ya sabe que vamos a dar vuelta una silla pero qué dijo la voz al principio que se sienta en Buenos Aires que nunca no vieron entonces vas a dar vuelta a la silla y ellos van a hacer como que están en Buenos Aires este chiste es lo vio, lo vio lo vio, lo vio, lo vio bajar más llevaba las balas y buscaba formas para que se sienta mal atentos, atentos, atentos qué buen chiste vaya, vaya sin embargo consigue la ayuda de la Marquésa de Guadalupe que tenía un grupo de jóvenes huérfanas ahí está y la unión de los jóvenes y las jóvenes no obtuvo las mejores el último que se agante es una niña el último que nos hace la mano es una niña el último que levanta la otra mano juega con muñecas ¿qué es lo que hace? 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 aparte de niñas son pobres y ustedes aparte de niños también son pobres y mugrientos no, yo no me baño por el amor que le tengo a mi patria ¿cómo es eso? porque amo mi tierra nosotros no podemos jugar con ustedes porque son inmaduros, peleadores, insoportables y por encima de todo son simples básicos y limitados ¿qué es lo que hace? 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 ¿Y saben cómo le dicen a ustedes? Botella de cerveza. El cuello para arriba está vacío. ¡Ahhh! ¡Botella de cerveza! ¡Botella de cerveza! ¡Nosotros somos la birra y ustedes somos bruja y beja! ¡Es la niña de pego! ¡Es el nene de vehículo para las palabras! ¿Qué te dijo, a ver? ¡Mi amor! ¿No? Ustedes que saben que eso no es una mala palabra. ¡Malas palabras! ¿Ahora no es nadie más? Sí, 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 sí. ¡Malas palabras! ¡Malas palabras! No, 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 no se sabe si es eso. La iglesia tiene un activo visto y no funcionó. No estás seguro de esto, recién salimos en la cárcel y dos vojos de esto, callate, callate la boca. Y dos vojos de esto, callate, callate la boca. Y dos vojos de esto, callate, callate la boca. Y dos vojos de esto, callate y da. Dale, Jaime, dale. Dale, dale, acá, acá. Soltame, soltame, yo te conozco como trabajaba para mí. ¡Vos sos Enrique Azarelo! ¡Enrique Azarelo! ¡No! ¡Enrique! ¡Enrique! ¡Enrique, ¿qué hiciste? ¡Corre, Enrique! ¡Corre! ¡Alto! ¿Quién, Don Bosco? ¿Qué me dicen? Ayer no me hagan. No me parece ni siquiera se tiró. De ver, me dejé esta noche. Uno de esos muchachos, ¿a mí que sale? Así, si un comerciante le piensaría que suremos. No, no, por eso no. Si el pez es el único que lo vea así, sería condenado a por mí. Con un par de monedas son capaces de hacer este tipo de cosas. El hombre al que mató, deja su esposa y su dos hijos. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo la vida? ¿Qué le damos a la hipopresión a la delincuente? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Yo le dije que Cuyere. Yo le dije que Cuyere se quedó disparado por el cuchillo en la mano. Eso me lo hace que me hice que usted le rompió la cabeza. Usted se culpó. Usted se culpó. No le dije que Cuyere. No le dije que Cuyere. No. No, no. Yo lo digo a los dos. Te lo aseguro. Vamos. Madre, yo creo resolver que el pensarlo que podría ayudar y amar a los muchachos como hijos. No. 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 Gracias, señor. Miren, disculpe mi cita, yo tengo un espacio que quizás te puede servir. A ver si te ha dado. Uy, usted tiene un espacio gracioso con mis muchachos. Si están bien o bien, después que arreglarlo, no me puede servir, no va a ser ningún tipo. Por supuesto. Gracias. Para la señal, ¿no? Gracias. ¡Muchachos! ¡Tenemos lugar para el oratorio! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo para proponerte que seguro nos va a salir a los dos. Quiero que tengas estos papeles. Son propaganda contra el rey y a favor de la revolución. ¿Qué se supone que tengo que casar con él? Es muy sencillo. Es muy sencillo. No vas a entrar en los talleres. Yo lo que voy a hacer es una inspección de rutina y tendré material suficiente para distribuir a Don Bosco y a esta patrochada. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no estaba bien y dije, ¿cómo no voy a estar ahí? Podéis instalar con el hashtag LaGiradito. Ya de pasada pueden seguir a robanito, ponen para visitas. Pero es que me llegó una notificación en una publicación. ¿Cómo ahora? Mirá, una ubicación en tiempo real del vicario. ¿Y eso qué significa? Que el vicario está a la puerta. ¡Es que el vicario está a la puerta! ¡Por directo! ¡Por directo! ¿No pongo? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Venía a hacer una inspección de rutina, espero que no le moleste. ¿Cómo me va a molestar? Por favor, le tratamos a esperar. Pase por acá, mire. Bueno, acá. Esta es nuestra paladería. Aquí nosotros hicimos para nosotros también para llevar a nosotros. Así que es una paladería. ¡A la flauta! ¿No? ¡Era verdad! Realmente este trabajo no es más comido De seguro, a veces se les cae algún jesuita Y ahora nos acompaña Mamón Margarita ¡Una burla de frailes! ¡Cuidado que no pasemos de roja! Bueno, se terminó Voy a levantar ¡Sigamos, sigamos! Ah, acá le enseñamos a leer, a escribir las tablas Ah, matemáticas No, para lo que interés eso Bueno, ya lo dejas, hubo mucho más cálculo Eso es todo, nunca me lo dejas a leer, a escribir las tablas Oh no, para lo que interés lo pienso No es la representación, no me lo dejas a leer, cuénero y cédito Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video